Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero que estéis bien y en esta ocasión voy a grabar por primera vez Farguy, que ya he jugado un poquito a este juego porque la verdad que ahora mismo con lo que veo es el juego de moda y está bastante bien. No estoy jugando a la petición 4, porque como la petición 4 es tan grande, aprovechar, ¿no? Y bueno, os voy a enseñar grabando unas partidas para que veáis jugando. Ya he subido al nivel 5, unas partiditas, nunca he ganado, no he ganado, aunque sale ahí una corona, eso creo que cuando llegue al nivel 4, pues ahí te dan una corona, pero no he ganado ni una vez, pero sí he llegado al final. Al final este juego se ha llegado, pero que va. A ver si tengo suerte y este vídeo ganó a uno, que yo me vuelvo que no, pero bueno. Tampoco nunca hay que perder la esperanza, perder la esperanza, perdón. Y a ver si hago otra partida. Ahí está. Esto fue uno de estos juegos, prefiero jugarlo en consola, con mando. Qué poder, ¿no? Se ve cada momento cuál es la puerta que se puede abrir, ¿no? Con las rajas, se ve. Algunas y otras no. Bueno, creo. A ver. Ok. En esta ocasión son todas. Ok. Este tiene una racha muy lluvida. Vamos, 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 vamos. Uh. Va, que va. Es para allá, es para allá, es para allá. Corre, corre, corre. Va. El problema de esta zona que como te quedas atrás y te hagan esto, ya está, ya está. La tiene cagada. La tiene cagada. Corre, 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 corre. Bueno, sí, llego, sí, llego, 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 llego. Menos más. Por un momento que no me voy a llegar. Los azules son lo que es la gente que se ha desconectado cuando lo ha eliminado. Como directamente he entrado en una partida y lo ha eliminado. Y pues los mogados son lo que lo ha eliminado, es lo que se ha quedado. Que lo va a dar un poco Satisfactor yo cuando vea Y hay tanta gente cayendo A ver, a ver Ah, este Vale, vale Mira la gente, este ya no se Vamos Vamos, vamos Que tú puedes No te calles ahora Vamos Vamos a hacer una bola así Hacer zig zag Me pilló de Fue justo No, tío ¿Qué es esto? Nunca había caído aquí abajo No, no sabía eso Bueno, por lo menos llegué aquí No Vale La gente aquí agarrando y todo Que guarra es la gente Ahí está Que guarra la gente, tío Se queda ahí a entrada De la meta Agarrándote Y de todo Y de todo Y de todo Te hacen de todo Para que no llegues A ver ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? Buah Mi madre Esta solo he ganado yo una vez En esta solo yo he ganado una vez en mi vida Es que este es difícil Este Buah A ver, a ver si Bueno, somos los rojos Ay, mi madre Corre Vamos, vamos gente Empuja, empuja, empuja Ya yo pegué Empuja No me esté Tirando a mí Mira que Ah Si agarro algo de eso Y pide mierda Vamos a correr Que vamos mejor que No, tío ¿Qué hacéis? Vamos mejor que los amarillos Mierda Vamos, vamos Que no agarres maricones Es que se está agarrando entre ellos Y mira Hay unos cuatro rojos para allá ¿Ve esto? Vamos, corre, corre Mierda Van a ganar ellos Vamos a perder Ya está Ya estamos perdidos Estamos perdidos No, no, no Vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder Por los pelos, loco Por los pelos Joder Qué pena, loco Qué pena Ahí estoy cayendo yo Casi ganamos con las bolas Estos juegos de equipos Es difícil ganar No, 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 no Corre Corre, desgraciado Vamos, corre, 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 corre Uh, a la primera Voy al primero Voy al primero Voy al primero Voy al primero Corre, corre, corre Que hay miedo Que hay miedo Ahí viene Ahí viene La primera vez que soy el primer Me tiene media meta La primera vez Qué buena Esta Y ya está Mira, ahí hay otro feo y todo Jaja Tres 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 Vamos, ya esta es fase, esta es fase, bueno, fase de principio, si esta gente no son una guarra y se dedica a pujarte, todo va bien, mire como la gente intenta, ni se te ocurre, que yo estoy cantidito coño, que rápido, es la primera vez que veo que la gente se cae tan rápido, coño, si yo si yo ahí he dudado más, la hostia, que rápido se cae yo esa gente, 25 quedamos, creo que nos falta dos rondas más, si no me equivoco, club de salto, que, es la primera vez que veo que juego a este escenario, es la primera vez, coño, ni sabía ni que esto sentía, club de salto, oh mierda, oh mierda, oh mierda, oh mierda, oh mierda, oh mierda, ya veo ya como se maneja esto ya, y si voy corriendo así de esta manera, a lo mejor se ve lo de saltar mucho, bueno, no tanto, porque eso viene a toda la caña, hostia, a mire hay un mamu y todo, coño, no lo sabía, hay de todo, aquí eh, y eso que no hace poco que salió el juego, y eso que acabo de hacer ahí el juego, mire, agarrándome el mamu, agarrándolo, como odio a esa gente, esa gente, esa gente, debía banearlas, no, es algo más, eso que se descone en toda la gente, Gritar más dos Ya empezamos ya Esta creo que sube perdido yo una vez Pero ahora es Porque no creo que tenga la suerte A ver o mejor tengo suerte No No No, 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 no Cae Esto tío ¡Aaah! ¡Qué pena! No me joda que se conecta este camino a este Hay que camine ¡Ustia! ¡Jajaja! ¡Hijo! ¡Pues los pelos! ¡Pues los pelos que no llego tío! ¡Ah! El pato lo que se lo hizo Se lo hizo pero bien hecho, eh El pato jodido El pato jodido ¿Cómo se lo hizo? Pero bueno Pero bueno Ojalá Ojalá Vamos, vamos Vamos, ojalá Vamos No, 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 no nooo me acaban de pontear totalmente ah es que es mas adelante ah ya esta ya esta no gano no gano no gano no gano ni idea de coño no pero si va a ser caído el personaje de este ah como se cae no no gano no gano no gano ah que pena no me lo pasa nada por lo que he visto internet hay distinto el movimiento cuando una persona gana y tal te de que mide eso eso es que ah la paloma no ove esto es bueno que sube de nivel y que sube de nivel rapidisimo y podes conseguir esquí directa gratis ah vale esa chicha de nivel este de 19 el pollo hay que hay que ah mira tu eh el mamón este pelotototas agua de plátano peces me la compro o que no no yo no lo digo para nada más vamos equipándolo ah coño ni a este ya ni lo sabía ni lo sabía pero este me gusta me gusta me gusta más que coño jajaja pasa que estoy dentro de un caldero jajaja 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 a worship Jaja pero parece que estoy dentro de una olla que gracioso si si me quedo corte creo que esto es de moda ¿no? Jaja vale este es uno de eh de los niveles que más odio yo lo odio pero yo lo odio la gente es un poco de loca oye que gracioso el personaje mio caminando de esta manera me gusta la esquina de patalón por lo menos vamos que todavía queda bastante yo pero esta demasiado inclinado eso y la gente metida subo una manada de guarro ok de planche no 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 que guarra la gente chacho, pero gente enserio ya, pero que se ponga bien no, 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 no chacho, encima que me pongo ahí para que que baloc no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no te caigas no te caigas vale 19 clasificados ah, espérate, a si llego porque aquí la gente es muy pero que es muy guaga Va, que no me atlevo, tío, no me atlevo Por aquí sí me atlevo No, 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 sube, 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 sube Vamos, baja, baja No, no, te caigas No, no, no Ya, 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 ya ¿En serio? Va, que baja, ahora sí que no llego Ahora sí que no llego Me seguimos con el personaje este que tiene el culo Va, no vamos a No, vamos a todo por culo Ok, va, que va, que va No llegamos ni de coño, hermano Yo te digo yo que no Eh, gente, aquí arriba ¿Lo ves? A la boca Vale, este creo que es la tercera Vale Bueno, si digo eso no me da ahí mucho caso Que yo te besé en el octagos A ver Va Me lo he imaginado Con tanta peña aquí Coja, maricón Que me da Que me da Tío, la gente Ah Joder, tío La gente lo deja, eh No, 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 no Tío, pero dejadme, ¿no? Ni este, hijo de puta Joder Los cablones, eh Mira, la que debe Toma Ese es el verde lo tengo jugada A ver si lo consigo Porque otro día conseguí A ver si me pongo aquí Esquina y algo así Va, que va No lo conseguí esta vez Uy Corre Vamos a hacer un poco de guago ¿Tú quieres ser guago? Ve aquí Jajaja Esquina Hacemos muy bien todo eso Que al final Mira, está como un huevo encima Te lo habría visto yo nunca Y aquí Que pase Con las rayas esas Que ese Me jodió antes Ojalá que no se grafica Ese cablón O sea Se va Que se grafica El cablón Mira, este Va Agárralo Agárralo Y no lo dejen pasar Eso, eso, eso No lo dejen No Quédate ahí Madre con Esta esquina No lo había visto Nunca tampoco Va Devuelvo este El pobre Se quedó ahí Y casa los huevos, está bien, está bien, está bueno la cosa, va, la otra vez quité, te he robado huevos, no pude, cho, equipo rojo, vamos allá, vamos que somos los mejores, vamos, vale, vale, corre, 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 pero se fue el huevo, vale, un huevo, menos mal, mire, he hecho eso este, pero chacho, pero detenerle, como se va con el dogado, el cabrón, por un momento quería que era de los míos y no era mío, chacho, soy el único de los míos que está aquí y te tengo que conseguir un huevo dogado, que me ayude, por favor, de mi equipo, venga, eso, eso, ayuda, 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 córrelo, 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 córre para allá, córre para allá, eso es, eso es, eso es, eso es, que es esto, hombre, esto que es, no puede detenerlo, mierda, no, 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 eso es, eso es, eso es el karma, hermano, no, tío, y se lo llegan, que suerte es esta, lo lobo, oh no 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 no! Mira, mira! Hijo de puta! qué hijo de puta suerte gente eh! todo es por nosotros Joder... esto no puede ser hombre esto, no puede ser yo creo que esta es la última ronda que que grabo o que gane o pierdo no pasa nada no me importa de divertirse y la verdad que con este juego todavía no he ganado nunca pero me divierto como enano esa no me tumbéis hombre no vale este trato tiene suerte no o co 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 ayer aquí hay en medio que lo que siempre hay en medio corre 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 que se ha venido la lancha corre y se sato corre hay otra, se queda otra de esta jajajaja me acabo mi culo 40 quedamos a ver que toca siguiente todo rodando va otra vez te vale mira como se mueven los frotadores eso no se de cuidao gente se de cuidao un poco de respeto, respeto no no vamos no tele Vale rápidamente nada, muy bien. Vale. Pareja perfecta. Vale. Venga baldosas. Vale, estamos en la uva. Uva cereza. Vale. Vale. ¿Serás? ¿En serio? ¿Qué coño estaba pensando yo tío? Yo quería que estaba... Bah. Me equivoqué yo. Mira que soy tonto este. Bueno, no pasa nada. Es lo que hay. Espero que os haya gustado. Y nos vemos la siguiente. No. 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 No.